Directamente a nuestro otro móvil, Eduardo, Paul, tenemos más novedades. Hola, hola, ¿sí, Renzo? Sí, ahí estamos. Ahí te estamos escuchando, sí, sí, perfecto. Bueno, hay un tránsito ya vehicular bastante intenso y por ahí no se escucha bien. Nosotros estamos ubicados, obviamente, en el exterior de un sanatorio céntrico porque estamos en contacto con el doctor Eduardo Vega Holguín, presidente de las asociaciones clínicas y sanatorias, como para tomar contacto, obviamente, cuál es la realidad también en las entidades privadas sobre la internación, el uso de camas, la disposición de medicamentos y elementos que tienen que ver con el COVID. Doctor, buen día, ¿cómo le va a usted? Buen día, señor periodista, un gusto de verlo. En principio, ¿qué nivel de ocupación de camas, qué preocupación hay en el sector? ¿Cómo se está desarrollando esto? Bueno, en realidad hay una preocupación porque hemos notado que en los últimos días, los últimos 10 días, ha habido un crecimiento exponencial en la internación de pacientes con patologías vinculadas al COVID. ¿Vinculadas? Esto es problemático porque los sanatorios veníamos trabajando con una buena ocupación, con las camas que ocupaban justamente las personas con las patologías habituales y de golpe se comenzó a llegar la gente con COVID, lo cual produce un cuello de botella. Hoy están en un porcentaje elevado. El doctor Ferré del Ciprosa hablaba de cerca del 90%. En terapia intensiva, sí, seguro. Para que les dé una idea, el sanatorio hoy en día tiene el 60% de las personas que están internadas con diagnóstico de COVID, o sea, hoy el COVID es la internación número uno. Y dentro de ese 60%, el 80 a 90% está en terapia intensiva, lo cual complica porque nos limita la posibilidad de seguir internando gente. Y de esos, desgraciadamente, estamos notando una diferencia respecto a lo que era el año pasado. Son personas que están llegando con edades más jóvenes, son personas cuyas complicaciones se desarrollan más rápidamente y están mucho más tiempo internados, con lo cual bloquean más tiempo las camas. O sea, que existe la posibilidad de que en crecimiento los contagios en algún momento no puedan seguir recibiendo. Bueno, puntualmente nosotros, sanatorio Rivadavia, ayer y anteayer, estuvimos rechazando pacientes porque no teníamos dónde internarlos. O sea, teníamos toda la capacidad de terapia intensiva cubierta. ¿Es posible ampliar esto por una parte? Es lo que hicimos. Originalmente nuestra terapia intensiva tenía 15 camas. Estábamos en proyecto de obra para hacer una terapia mucho más grande. Hoy en día tenemos una terapia intensiva de 45 camas. Y a pesar de eso, el COVID la llena. ¿Se está pudiendo brindar atención acorde al COVID? ¿Los elementos necesarios están? ¿Medicamentos? ¿Equipos? En el momento actual, sí. Pero notamos, y con mucha preocupación, dos situaciones que angustian. Número uno, que el factor humano, o sea, el personal, está agotado, está cansado, mucho está enfermo, no han tenido recupero desde la golpiza que nos dio el COVID el año pasado. O sea, no se está consiguiendo personal que reemplace, personal nuevo. Y un segundo inconveniente muy serio es que hay faltante de todos los medicamentos que son para sedación del paciente. Cuando una persona va a ser intubada, cuando una persona va a ser llevada a un respirador, necesita de medicación. Y esa medicación hoy tiene faltantes. Ojo que no hablo solo de pacientes que están en terapia intensiva. O sea, los pacientes en terapia intensiva que van a un respirador necesitan sedación. Pero un paciente que va a una cirugía también necesita sedación. ¿Estamos hablando de anestesias básicamente o algún tipo de analgésico? No, son una combinación de medicamentos. ¿Está faltando en todo el país? No, en todo el país. Hay un faltante en el país. Entendemos que es un problema de la industria farmacéutica. Nosotros hemos hecho las quejas a nivel periodístico, al igual que se la hago hoy a usted. Hemos hecho presentaciones en el Ministerio de Salud de la provincia, pidiendo la buena intercesión de ellos para tratar de resolver esta situación. Pero no es una cuestión de resolución local en Tucumán. Es un problema país. ¿Hay un panorama preocupante en torno al COVID en este momento, doctor, y casi todas las instituciones privadas? Y yo diría que sí, porque nosotros estamos en la primera quincena de abril. La primera quincena de abril del año pasado estábamos tranquilos. Imagínese todo lo que falta. En la época fría, digamos. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, planteo desde el sector privado de los sanatorios, respecto a esta preocupación que existe con un crecimiento en la demanda de internación, en la demanda de atención, y por supuesto también lo que esto significa en materia de personal, agotamiento, escasez, y también lo marco respecto a medicamentos de sedación. Un panorama que, de alguna manera, también va en el sentido de extremar cuidados y no tener que caer en las instituciones, puesto que se están viendo saturadas por esta demanda que está planteando el COVID. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor que se sacó a nuestro móvil. Gracias a ustedes. Hasta luego.